Voy a hacer un videito, que es parte de las cosas que se pueden hacer en Miami, pero esta es sin duda mi favorita. En Miami no se ve el sunset, se ve el sunrise. Allá de donde vengo, en Lima, se ve el sunset. Y son espectaculares. Aquí vemos el sunrise. Estoy en Val Harbor. Mira, a veces parece que por un lado está súper nublado, pero igual vengan a la playa porque el sol sale para todos. Y aquí les voy a dejar un videito sin sonido, porque el sonido de las olas a esta hora es maravilloso y no necesitan estar escuchándome a mí. Gracias. 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 Gracias.